El trabajo investigativo liderado por la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, en articulación con la Policía Nacional, permitió la captura de 11 personas que harían parte de una red dedicada al tráfico de migrantes. La estructura, al parecer, cobraba cerca de 300 dólares extranjeros que ingresaban ilegalmente al país por Ipiales, los hospedaban en un hotel en Medellín y luego los transportaban vía terrestre hasta Capurganá, con deras recogidos en lanchas y trasladados a Panamá para que siguieran su camino a Estados Unidos. En la investigación, se evidenció que la organización criminal habría cobrado giros internacionales que en el último año ascendieron a 254 millones de pesos y 46 mil dólares. Dos de los detenidos serían los articuladores principales. Se tratan de Adrián Ricardo Rojo y Sebastián Carmona, quienes estarían encargados de la logística, traslados, alimentación y estadía de las personas que los contactaban. También fueron capturados la administradora y supervisora del hotel donde, al parecer, eran alojados los 11 migrantes. Los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes. De manera paralela al proceso penal, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo. Embargo, secuestro y toma de posesión sobre un hotel y tres vehículos, avaluados en 2.500 millones de pesos, los cuales estarían al servicio de la red ilegal. La Fiscalía habla con resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!